Con gran preocupación, algunos padres de familia han dado a conocer una situación que se estaría presentando con jóvenes al interior de algunas fiestas, en donde al parecer los adolescentes estarían adquiriendo de manera clandestina medicamentos psiquiátricos para drogarse. Aunque la Secretaría de Desarrollo Humano no ha recibido una denuncia formal, sí pide a la comunidad entregar información para iniciar investigaciones. Inicialmente la Secretaría debe recibir una queja o formalizar como tal esta denuncia, si nuestros jóvenes están adquiriendo estos medicamentos, de qué droguería o en qué barrios se están situando, para nosotros empezar un seguimiento y que las autoridades competentes nos colaboren para empezar este tipo de seguimientos. Según la funcionaria, los fármacos utilizados se deben adquirir solo con fórmula médica, porque son recetados para atender tratamientos de ansiedad y depresión. Los adultos responsables de nuestros jóvenes de Ocaña sí requerimos de que sí saben de algún lugar o algún sitio que les estén suministrando este tipo de medicamentos a nuestros jóvenes, sí hacernos llegar la queja, hacernos llegar el lugar para nosotros empezar un seguimiento. Sabemos como tal de que estos tipos de medicamentos se entregan con prescripción médica y no se puede entregar a venta libre a un menor de edad. Los medicamentos de uso restringido estarían siendo utilizados en las afueras de las instituciones educativas y en fiestas juveniles y su preparación tendría una combinación con licor artesanal y energizantes.